Tributo a Palmenia Pizarro Es así, para que se escuche bonito Jódiame por piedad, yo te lo pido Jódiame, cita total y cremencia Jódiame por piedad, yo te lo pido Jódiame, cita total y cremencia Jódiame por piedad, yo te lo pido Si tú me odias quedaré yo convencida De que me amase mi bien con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Ella sí, para que se escuche bonito ¿Qué vale más yo multito orgulloso? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más yo humilde y tu orgulloso? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencida De que me amase mi bien con insistencia Pero ten presente de acuerdo, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¡Qué gran canción! ¡Qué gran interpretación! Denise Malebran a todo el cuerpo de baile Muchísimas gracias muchachos por estar aquí esta noche Acompañando tu presentación Denise, Denise Palmenia Palme Malebran me dicen ¿Cómo te dicen? Palme Malebran Palme Malebran Bueno, saludo desde ya a todos tus seguidores Muchas gracias por el apoyo Que antes de que comience la emisión del programa Ya están apoyando Mira, si fuera por ellos o por sus votos Ya estarías coronada como la gran ganadora De todas maneras Sí, muchas gracias Bueno, con un clásico Javi Abrió, ¿verdad? Esta noche Denise Malebran su interpretación ¿Qué te pareció? Hola Denise Hola Javi La vi hoy día cuando pasé y no la reconocí Es verdad Dejo hola y yo así como ¿Quién es? ¿Quién es Tagaya? Sí, porque están muy caracterizados Besos también a todo el equipo La Carla Gass y John Porque de verdad se pasan el trabajo que están haciendo Me gusta mucho que tomes en consideración Las propuestas que te hacemos Como a nivel de construcción, digamos De crítica constructiva Y me parece que está bien Porque las tomas y creo que resulta Creo que hoy día vi mucho más a Palmenia Que la última vez Bueno, la voz sobre todo está Y esa cosa como muy característica de ella Lo del micrófono, todo Creo que estudiaste Mucho Y se nota Y me gustó mucho Más que encuentro que es bonito con el cuerpo baile Creo que fue una muy linda interpretación De un tema más que me gusta mucho Así que nada, me gustó Denise Muchas gracias Muchas gracias Javi Bien, escuchamos ahora, gracias Javi, a Beto Cuevas Bienvenida Denise nuevamente Gracias Beto Sí, fuiste muy matea Le pusiste mucha atención a las notas que te dimos Vi que tu trabajo con el micrófono Te lo ponías acá O sea, nunca te estuviste cubriendo la cara Y eso es buenísimo porque pudimos ver tu expresión Tu interpretación El tono cada vez mejor O sea, realmente no hay mucho que pueda decir Me encantó tu presentación Tu desplante La parte emocional Cómo lo interpretaste Y te veías súper bien en el escenario Y yo creo que Me atrevo a decir de que Palmenia Cuando vea esta presentación Si es que no la está viendo en este momento La está viendo sin duda Ve todo Ve lo de todos, digamos Le va a encantar Y te lo va a decir Así que has podido hablar con ella, ¿no? Sí Me llama después de los programas Para comentarlos Para comentarme las actuaciones de los demás Pues maravilloso Va a estar muy orgullosa Sí, está muy contenta Muchas gracias Beto Gracias Beto Y aprovechamos por supuesto De saludar a la maestra Claro Gracias por estar ahí tan atenta Porque además para ti es muy importante Oscar ¿Cómo estás Denise? Bien Oscar Bueno, se nota que esto Bueno, esto es un clásico Un hermosísimo tema Este Y me gustaba Porque arrebatabas Estuviste trabajando mucho Trabajaste mucho, mucho Nos costó encontrar este tema Para escucharlo bien, ¿no? Este, lo buscamos El trabajo paga Sí Pero realmente Bueno, te metiste en la piel de Palmenia Lo hiciste muy bien Me parece que No hay cosas Incómodas para decir Creo que trabajaste mucho Que se nota tu trabajo Que se nota Y tuviste la suerte también De interpretar una canción Que aparte es amable Para mostrar algo Porque también es eso ¿No? Que ha pasado con otros artistas Que han interpretado otras canciones Que en esta noche No los han ayudado tanto En este caso Creo que este clásico Te vino muy bien Muchas gracias Quería aprovechar también Porque la gente Me preguntó mucho Respecto a lo del micrófono Y lo conversamos De hecho con Beto Claro, es como Una especie de formación Que tiene uno Cuando tú tocas con banda Se te mete mucho la batería Por el micrófono Entonces uno tiende a pegarse El micrófono Muy pegado Para que no se te meta nada Pero es porque claro Uno está acostumbrado A tocar con banda rock Y en este caso Tenían toda la razón Denise es una alumna Que se toma todo muy bien Matea Total Y eso se ve reflejado aquí Los aplausos para ti Denise Muchas gracias Lo habitual sería Que yo te dijera Que te quedaras Porque la tuya Era la última presentación Pero voy a dejar Que salgas a descansar Y no sorpresas Así que por favor Muchas gracias Denise Gracias para nosotros Sí, también Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video